Hey pitito, bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos jugando en Lucky Island, el mapa western y voy a subir esta partida pase lo que pase Diréis, ¿por qué pitito? Bueno, por una razón muy simple, todos me decís muchas veces, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo ganas tantas partidas? Y realmente chavales, tengo que jugar muchísimas, pero muchísimas, para sacar buenas partidas, porque si hay algunas que ganas, pero ganas por estos que se mueren y demás Y a mí eso no me gusta subirlo, hay otras que son la mayoría en las que pierdes, ¿y qué hago? ¿Subo una en las que pierdo? Pues eso no llama chavales, eso no llama Entonces yo soy un chaval que tiene que invertir muchísimo tiempo, a verla, pero bueno a la vez también agradezco los comentarios y demás Yo no tengo la suerte o quizá pues no haber jugado tanto y demás, no tengo esa cosa de decir, buah, yo juego una partida y la gano y ya está, ¿no? Yo tengo que ganar, o sea, jugar muchas, muchas, pero muchas, ¿eh? partidas, pues para conseguir hacer una partidita decente Y aún con todo hay días que ni siquiera lo consigo, por eso intento el día que estoy un poco inspirado grabar más Hostia, grabo más, porque así pues tengo preparadas partidas para el día siguiente Ahora tengo algo complicado encima porque la semana que viene, tengo... viene mi novia Y me tiro un mes que no puedo prácticamente grabar Entonces tengo que hacer muchísimos vídeos, pero muchos, ¿eh? O sea, cuando digo muchos es muchos Pues imaginaros a vídeo diario para un mes Aunque igual, bueno, pues algún día, pues oye, lo sentiré por vosotros Pero algún día, pues seguramente os quedéis sin vídeo, ¿no? Porque si no, es que yo también tengo un poquito de vida y no puedo ser Vale, 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 lo han reventado, lo han reventado ¿Qué hago, chavales? Me voy ahí, ahí arriba Vale, subimos, subimos, hacemos así Nos pon... pillamos por aquí a ver qué... ¡Uh! Míralo, qué cabrón, ¿eh? Cómo ha tirado, ha arriesgado y a tope, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! ¡Opsi! ¡Oh! ¡Dos! ¡Up! ¡Tres, cuatro, cinco! Vale, me falta un bloque por aquí Y pasamos rápido ¡Sha! ¡Sha! ¡Vale! ¡Estamos, estamos! Pillamos manzanitas, que nos vienen muy bien Y pillamos una tarta que, mira, aprovechamos para comer Vale, no tengo absolutamente nada de armadura Y tengo solo tres bloques, los cuales voy a usar ya Y ahora, pues, cogeré más Vale, de esta manera es muy guay usar bloques, chavales Menos mal Tengo unas condiciones y puedo pillar aquí A saco paco Vale No sé si tengo más... no la tengo Vale, pillamos así Perdón, ahí, perfecto Tengo bloques Voy a mirar un momento, no sé a que algún listín venga aquí Y me fusile Lo cual es bastante probable, hemos de decir, ¿eh, chavales? Hemos de decir que esto es una posibilidad Importante Vale Para mí sería realmente muy fácil coger y grabar Mira este, mira este que lo he visto Lo he visto ¡Oh! Muy bien, muy buena esa Pero ¿cómo? Es imposible, esto es imposible, chavales Es imposible O sea, no se puede pegar tan rápido la 1.9 Vamos a jugar otra directamente Y así de paso, pues, ¿veis QVCraft? ¿Cómo es? Es imposible pegar tan rápido, tan rápido En la 1.9 y que me quite esa cantidad de vida Porque no es posible Vale, entramos directamente en esta Y vamos a ver si conseguimos hacer Aquí una buena partida Me da por el culo Porque es que ya se empiezan a ver hacks Ya hay gente que pega toda hostia Y te quita la barbaridad de Dios Pero bueno, si encuentran el gusto a ello Pues para que les vaya bien Que les den por el culito un poco Vale Yo me cago en todos los hacks Que me estén viendo, ¿vale? Y me puedes meter un dislike Y estoy seguro que los dislikes que haya Son todos de hacks Pero bueno, no pasa nada Ahí, pillamos un corazón Vamos a ver Vamos a coger este cofrecico de aquí O sea, cofrecico, perdón Este look Madre mía Menos mal que no me he acercado Tengo ahora la manía últimamente De no pegarme demasiado Por una razón muy evidente Que son los agujeros negros Los que a poco me comen hace un momento Eh, joder Pues no hay nada, eh, colega Vamos a reventar Por lo menos el que venga Que tenga la posibilidad De caerse en el agujero, ¿no? Vale, voy a pillar por aquí esto Vale, bien ¿Se ha quedado aquí algún bloque? Nada, poca cosa Uf, uf El lag lo odio, eh Lo juro, chavales Que el lag es algo Que a mí me supera Bien Vamos a coger esto por aquí Y nos vamos a dar la vuelta Por aquí Dime que me salen bloques aquí, por favor Me encantaría Sería tan feliz Que me ha salido Una puta varita de esas de Vamos a ver 3, 4 Esto no vale, ¿no? Como bloque No, no vale como bloque Pero bueno Lo pongo aquí para adornar Vale Vamos a pillar unos pocos Esto me cuesta poco cogerlo 2 Aún no llego con 2, ¿verdad? 1 Y 2 Igual sí, eh Vale, llego, llego Perfecto Cogemos esto Miramos para atrás Pues no vamos para atrás Me gusta rotar Vale, vamos a comer un segundín Si ese me quiere hacer timi Lo lleva más claro que Que el agüita Vale, venga Hay justo un helicóptero pasando Por encima de mi casa Lo cual es de agradecer En todas ocasiones Vale, vamos hacia allí Quedan 7 No hemos matado ninguno Y la verdad es que es algo Que me revienta bastante Porque a mí me gusta fusilar cabezas Es bastante complicado Con una de estas de piedra Vale Venga, venga Joder Perfecto, perfecto Mira, tenemos bloques Ahora cuando nos hacen falta Nos salen Venga, quedan 6 Y seguimos sin matar a ninguno Vamos a ganar Venga, vamos a ganar Sin merecerlo Mira, este En esta no ha debido venir nadie Así que me voy a meter para adentro ¿Eh, chavales? ¿Qué cojones? A ver si Me había aparecido Una flecha Pero creo que me lo he flipado Vale 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 No debía haber nadie O el que hay está empanado Una de dos Joder Pero ¿Cuántas veces me ha salido esto? Ya, tío Hoy Me están saliendo un montón No sé si es algún problema de De cube O qué pasa Pero esto no es normal Vale Venga Pasamos por aquí Pillamos este El primero Voy a pillarles todos Porque a ver si me sale un hacha O algo en condiciones Joder ¿Cuántos rayos tengo, colega? Tengo para Mira Otro cacharro de estos Oh, mira Este lo han debido matar Por lo menos ya tengo un poquito De armadura Vale Es poquito Es poquito La verdad Pero me vale Joder Pues había tenido suerte el mamón ¿Sabes? Vale Pues con esto Nos vamos a ir a reventar Algo Bueno Si los encontramos Claro Venga Vamos allá Tengo para meterle Cuatro Explosiones O sea que fijaros Casi casi le puedo Matar explosiones Venga Bien Opa Tiquete 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 Tengo Tengo tu casco Chaval Venga Tengo el casco Joder ¿Dónde está la gente aquí, tío? Ah, vale Veo uno Veo uno Vale, vale Veo uno Veo uno Voy a comer un poquito más Mira Uno Dos Tres Cuatro Y voy a pasar por aquí Y me voy a impulsar Oh, como Oh, que cabrón Lo que lleva Ay, que no me deja pegarle, tío Vale Uh, pues no me dejaba pegarle ¿Sabéis, chavales? Vale, voy a comer Para recuperar rápidamente Y me va a dar la varita esta de los corazones Tengo esto Y tengo esto Que para pegar es, vamos Muchísimo mejor Vale Y ya está No tendría nada más Tengo una de estas Y otra de estas por aquí Vale Venga Pues con esto Vamos a seguir comiendo un poco Pero ha sido La clave El debilitarlo de esa manera Ha sido la clave Vale Le quedamos cuatro Vale Me llaman el hombre trueno De todas formas, eh Uy, uy ¿Dónde la he tirado? Colega, no me jodas, eh No me jodas Que la he tirado al vacío Uff Pensaba que la había tirado al vacío Es que eso de la Q Como la tengo cerca de los controles No sé dónde Cojones anda la gente, tío ¿Dónde están metidos? Coño Quedamos cuatro Dime que estáis por aquí, joder A ver Es que algunos se meten a campear allí Cuando les salen del Pearl Porque llegar allí Es estar perdido Si yo me pongo ahora a cruzar hasta allí Estoy perdido Literalmente, chavales Vale, pues ya está, eh Realmente vamos a tener que Que cruzar Porque es que La gente está aquí Campeando a saco O sea Ya se ve Que aquí me parece Que el único que estoy andando Soy yo Eh, hostia Qué casualidad Que he entrado Mira Pues le voy a ir Por el otro lado ¡Oh! Qué hijo de puta, tío Para que no me quede sus cosas Pero hay que ser cabrón Y mala gente, eh Bueno Pues el hombre trueno Te ha reventado ¿Dónde está? Qué casualidad De todas formas Más de chavales Que he entrado Y lo he encontrado aquí Fijaros Ahí estaba Gazapayito Cual conejito Cual conejito Sí, ahora Pon jeje Hijo de puta Es que Es que tienes unos cojones Venga Vamos a ver Subimos por aquí Que no me quiero caer Y vamos para allá A ver cuál es nuestra próxima víctima O a ver si es que la encontramos Por lo menos Porque es que Es tremendo, macho Venga Joder No sé si os he dicho Lo de la ventana Y perdonad Porque si oís tanto ruido Es que Que ahora llega el buen tiempo Y en mi cuarto hace un calor Que bueno Que no os lo podéis ni llegar a imaginar O sea, no os hacéis una idea Del calor que hace Vale Este tío ¿Qué? ¿Ahí habrá gente o no habrá gente? Es posible, ¿no? Me mosqueé a eso Porque eso suele desaparecer Me parece, ¿eh? No me hagáis mucho caso Pero juraría Que eso suele desaparecer A lo mejor ahora mismo Me la estoy jugando Casi me Ya que me pongo a jugármela Pues me la juego en ese Que hay un bloque de diamante El cual yo Puedo coger Sí, efectivamente Confirmamos Vale, puedo cogerlo Ahora ¿Qué me arriesgo? Pues que haya alguien en la isla Y me tira abajo Un camper de estos de mierda Es que os lo juro En estos momentos Me dan ganas De suicidarme Y que les jodan ¿Sabéis? Porque es que No hay nadie a que odie más Y encima de eso Que hay muchísimo ruido En la calle Venga Pues vemos bien Que hay que alimentarnos Vale Vamos a mirar un momento Perfecto Vamos a ponernos el piquito Tal que por aquí Y lo vamos a coger Y nos vamos a craftear Pues una pecherita O... Sí, una pecherita Nos viene bien, ¿no? Sí, pecherita Venga Nos crafteamos Una pecherita Y unos sobrandos Fijaros Vale Pechera Vale Pues nos vamos a por más gente A ver si conseguimos encontrarlos Vamos a mirar un poco Vamos a frenarnos un poco Y a mirar Es que no se les ve No se les ve Voy a mirar la isla del lado Pero es que no se les ve A ver ¿Dónde están? ¿Qué sabe Dios? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estarán, macho? Es que ¿Qué camperas la gente, tío? Como en dos minutos No los encuentre Me he suicido Me doy por vencido Porque esto me revienta, tío Me revienta Os lo juro Me revienta No me gusta subir vídeos tan largos Y encima por campers O sea Que es que si me dijeras Que por lo menos Yo que sé Pues es una batalla Continua Pero es que lo único que hay Son campers Fijaros Es que no hay nadie Como podéis ver Nadie Estamos solos ahora mismo Y quedan tres jugadores No hay ninguno valiente ¿O qué? Parece ser que no Enderpearl Mira Como me salga ahora Y los vea Os lo juro que voy a ir a saco Voy a por ellos Pero a saco Espérate que no os vea Me voy a meter ahora En una isla que esté medio construida Y los voy a buscar Y como estén en esas islas Es que los voy a reventar Os lo juro Bueno No os lo juro Porque igual me revientan Y yo sabe Pero que voy a intentarlo Mira esta es mi isla La que yo he construido antes Pues mira Voy a entrar Me podría tirar Porque hay subida Pero no quiero arriesgarme Que Cube Crap Últimamente He pegado unos blagacitos Que jodo Mira Y como nos sobra Vamos a construir aquí Con un bloque Tonto Vale Vamos a ver Que casi seguro esta gente Estará por el medio Y yo Pues voy a aprovechar A ir a por ellos Si es que los localizo Porque a lo mejor Están hasta shifteando Es que no los veo No los veo Tío Nada Ahí hay Aldeanos ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? Nos arriesgamos Venga Vale Aquí no creo que haya venido Sinceramente Porque están todos los bloques Entonces No lo creo Voy a comer un poco Vale Pues nada Como aquí no ha venido Y yo no vengo A abrir bloques Voy a mirar Desde esta panorámica Y a ver Donde puede estar Macho Donde puede estar La gente aquí Cago en la hostia Donde estáis Tío Donde estáis Bien Encima Ni puedo subir Me cago en la puta Me estoy poniendo Un mal humor Chavales Que son los camperos Máximos Eh Pero Maximísimísimos Vale Esos son Aldeanos Voy a subir Arriba del todo Y a ver si Desde arriba del todo Los consigo observar Vamos a ver Venga Estamos en lo más alto Ahora mismo Y es que no los veo Ahí se ve Algo raro Creo Creo que se ve Creo que me parece Ver algo raro Y ahora seguro Que me caigo No No me he caído Vale A lo mejor Ni he visto nada raro De chavales Y me lo he flipado Pero es que ya Cualquier cosa Me vale ¿Dónde cojones estarán? No me ha sido Nada Os digo una cosa Chavales Yo lo siento mucho Pero me voy a suicidar Porque es que yo con esto No puedo O sea Es algo que me Me es superior a mí Prefiero no No ganar Y ya está O sea Es que No puedo O sea Es que me parece Tan absurdo Nada Nada Es que no están No están Tío Que fijaros Es que hay que ser Shifter Camper Y de todo Mira La última isla Que voy a ir A esa Y ni eso Porque me No llegaba La enderpearl Así que me voy a tomar Por culo Chavales Lo siento No puedo aguantar más Con esta gente Me voy a jugar Otra partida Adiós La segunda isla La segunda isla La segunda isla